Han vuelto a desatar la locura de sus fanáticos. Sus canciones nuevamente se escuchan en las radios. Su talento hoy es reconocido por las nuevas generaciones y vienen nuevas sorpresas. Para conocer los futuros proyectos de estas verdaderas estrellas de la televisión, el cine, la música y el teatro, están en el estudio entre telones Guaripolo, el integrante de 31 Minutos más querido por los niños. ¿O no, Guaripolo? Ah, ah, ¿cuánto se debe? Me había llegado. Guaripolo, empezamos la entrevista. Ah, disculpa. Te preguntaba si eres realmente el más querido por los niños. Realmente, soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos. Y eso no tiene discusión. Guaripolo, en estos conciertos que han estado realizando han sido todo un éxito. ¿Piensan seguir haciendo más conciertos en Santiago? ¿Piensan irse de gira por el país? Bueno, Shakira. Me llamo Kiara Guaripolo. Disculpa, Kiara. Está bien, está bien. Bueno, Kiara, no le cuentes a nadie, pero con Sopapi Globo nos conseguimos un amigo que funciona como pescadería para irnos de gira por todo el país. El resto del equipo de 31 Minutos decidió no participar, así que nosotros dos haremos todo el show. También aprovecharemos de vender todo el merchandising de 31 Minutos, como el sopapo oficial de Sopapi Globo, el corta uñas de Tulio, y mi fragancia masculina, Guaripolo, con auténtico olor a sobaco. ¡Ah! Está bien, Guaripolo. Pero cuéntame, ¿cómo te has sentido tú sobre el escenario? La verdad es que bastante bien. Esto de los escenarios no es nada nuevo para mí. Cuando niño vivía debajo del escenario de unas parrilladas, así que como puedes ver, estoy bastante acostumbrado a eso. Ahora esto de estar arriba de los escenarios es algo nuevo, pero es emocionante. Lo único que extraño es el olor a chunchules. Guaripolo, ¿y este éxito que ha tenido 31 Minutos tanto en Chile como en extranjero, ¿a qué crees que se debe? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta, Silvia! Me llamó Chiara, Guaripolo. ¡Oh, perdón! Humildemente, creo que el éxito de 31 Minutos se debe única y exclusivamente a mí. Como bien sabes, soy el personaje favorito de los niños de 31 Minutos y tengo miles de seguidores alrededor del globo. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué Guaripolo es tan popular y tan querido? Y la respuesta es por mi carisma y por mi belleza. ¿Y tienes pensado volver a la televisión o volver a hacer otra película? En este momento tengo descartado nuevos proyectos en cine o televisión. Con su Papi Globo estamos explorando en el mundo de los negocios y te puedo contar que estamos próximos a abrir una vulcanización con chichar... 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 chicharronería. Me cuesta mucho decir este nombre. Chicharronería. ¡Bah! La idea es que mientras te marchan en un neumático o le hacen mantención a tu carretilla te puede servir una rica porción de chicharrones acompañada con un buen vaso de leche con plátano. ¿Qué te parece? Muy buena idea, Guaripolo. Muy buena idea. Siempre tengo buenas ideas. Oye, Guaripolo. Y bueno, aquí están las cámaras para ti. ¿Tienes algo que decirle a tu público? ¿Son para mí? ¿Me puedo llevar una? No, no, no te las lleves. No te las lleves, por favor. Pero puedes decirle a tu público lo que quieras. Bueno, amigos. Lo que quieras. No. Quiero dejarlos invitados a los shows de 31 Minutos que están buenísimos. Están realmente del corte, como digo yo. ¡Bah! No se los pierdan. Las entradas están baraditas. Así que no dejen de ir. Bueno, Guaripolo. Gracias por haber estado con nosotros en Entretelones. Gracias a ti, Cristina. Bueno, me llamaba Chiara. Pero, en fin. Chiara. Bueno. Y con Guaripolo en el estudio despedimos este programa de hoy. Los dejo invitados a que se siga informando con nosotros en CNN Chile. Y nada. Nos vemos la próxima vez en Entretelones. Hasta pronto. Chiara. En fin, ya nos vamos.